Hola, lo que les dejamos a continuación es un tutorial para la descarga e instalación de un software llamado SISFAC. El SISFAC nació el año 2011 aproximadamente, entre el 2011 y el 2012, y es un software hecho para poder manejar las fichas de salud familiar. Fue creado en el contexto del lanzamiento del modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad en Perú. Y nos dimos cuenta cuando estábamos intentando empujar este modelo que necesitábamos una aplicación que nos permitiera procesar las fichas de salud familiar, pues estas eran las que nos daban mayor información sobre determinantes sociales de salud. Entonces se ha implementado en la región de Huancabelica, cada vez es más masivo ahí, hay otras regiones del país donde se usan. Y lo importante es que hemos dado un paso más, que es el paso de tenerlo como un software libre. En el último año, antes del cierre definitivo del proyecto, hemos liberado todas las licencias. Estamos utilizando licencias que son totalmente gratuitas. Y lo hemos subido a un portal que se llama GitHub, del cual ustedes lo pueden descargar siguiendo el tutorial que viene a continuación. Este fue un esfuerzo de Médicos Mundi, Salud Sin Límites y Soluciones Prácticas. Y lo ponemos a disposición del Perú y de todo el mundo, todos quienes quieran utilizarlo. El código está abierto para que lo trabajen como quieran, lo cambien, lo adapten a cada una de esas zonas. Esperamos que esto sea útil, esperamos que esto lleve a que el sector salud no necesite gastar dinero en software para tener un enfoque de atención primaria basado en familia y comunidad al alcance de la mano del usuario en los servicios. Del usuario me refiero que esto puede ser instalado, como está en el portal del cual lo van a descargar, puede ser instalado en una computadora de un establecimiento para que tenga un manejo local. Pero también puede ser utilizado a nivel de un servidor central. Entonces esperamos que esto les sea útil. En GitHub ustedes pueden ingresar los comentarios en la medida en que lo van utilizando. Y como saben, esto es, como he dicho, esto es ahora libre para todos nosotros. Esperemos que sea útil para el sector salud del Perú y de cualquier otro país que lo necesite. Gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver en este video cuáles son los pasos a seguir para poder instalar el Sysfag luego de descargarlo en la plataforma de GitHub. Bien, para empezar, cada persona interesada en descargar debería contar con este enlace, esta ruta, lo voy a copiar tal cual aquí, es la ruta en GitHub donde se encuentra el código fuente de Sysfag. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a esta opción que dice Home y vamos a descargar con esta última opción que dice Download Sysfag. Como pueden ver, entonces ya estamos descargando. De hecho, se descarga teniendo un archivo con extensión .zip, lo cual va a requerir que luego nosotros podamos desempaquetarlo, descomprimir el archivo para poder sacar el código fuente e instalarlo en nuestra computadora. Entonces, hasta esta parte vamos a esperar que descargue el archivo de Sysfag. Algo importante a tener en cuenta es que esta opción de descarga solamente la van a encontrar en una interfaz a modo de escritorio, porque si es que acceden a este enlace desde algún teléfono móvil, por ejemplo, no van a encontrar esta opción. Entonces se quiere hacer esa aclaración de que para poder descargar, sí es ideal que ustedes puedan acceder desde alguna laptop o computadora. Muy bien, entonces ya podemos observar que tenemos nuestro archivo descargado. Entonces voy a copiarlo para llevarlo al disco C. Es importante que lo llevemos al disco C porque ahí es donde vamos a hacer la instalación. Bien, y lo único que voy a hacer aquí es... Voy a extraerlo en una carpeta de nombre similar para que no se confunda. Bien, una vez que esté ya descomprimido y hemos extraído nuestra carpeta, voy a acceder y yo tengo que quedarme con esta carpeta de nombre SAM. Entonces la voy a copiar y la voy a colocar o ubicar directamente en la raíz del disco C. Bien, entonces ya va terminando la opción de copiado de la carpeta SAM. Listo. Y para ya no confundirnos y como ya no vamos a necesitar, pues yo voy a eliminar de aquí la carpeta comprimida y también la carpeta de la cual extraje el SAM para ya no confundirme. Pues bien, lo que voy a hacer a continuación es ingresar a la carpeta SAM. Y aquí está todos los archivos que ustedes van a necesitar para poder abrir y comenzar a utilizar el SISFACT. Entonces, para poder activar me voy a dirigir hacia la parte final y voy a ubicar este archivo que dice SAM.CONTROL.EXE y voy a ejecutarlo como administrador. Concedo los permisos y bueno, este es el panel de control del SAM y aquí lo que voy a hacer es activar los dos servicios que utiliza el SISFACT con el paquete SAM para que para poder ya tener acceso y y funcionamiento de la base de datos. Si no se activa estos dos servicios es muy probable que les si ustedes lo abren directamente les salga errores. Entonces establezco la conexión a la base de datos MySQL y del Apache. Bien, entonces con esto ya puedo cerrar. Lo que tengo que hacer es prácticamente nuevamente voy a abrirlo porque no terminé de explicar esta parte. Ok, lo que he hecho es activar con check estos dos recuadros y pulsar en el botón Start para que comience a correr ya los dos servicios. Solamente esos dos servicios son necesarios activarlos. una vez que he hecho eso como este es un servidor local prácticamente yo puedo acceder digitando la palabra localhost slash o barrita inclinada sysfac sysfac y ahí es donde yo ya puedo acceder. Entonces hasta aquí hemos terminado de instalar el sysfac teniendo como base el archivo descargado desde github. Entonces para yo poder acceder con un usuario ya legítimo lo que voy a hacer es entrar al admin. Hay dos módulos aplicación del sistema y administración del sistema. voy a acceder a administración del sistema y con el usuario soporte y contraseña soporte ojo este usuario se va a utilizar por única vez solamente para este paso. Aquí lo que voy a hacer es iniciar la base de datos con el código RENAES o bueno el código del establecimiento de salud que yo necesito ya ingresar información. Entonces voy a hacer un ejemplo con la red Pires Aguancabelica red Churcampa microred Churcampa núcleo Churcampa y establecimiento Churcampa. Bien como aquí esta base de datos ya ha tenido usuarios ingresados lo que voy a hacer solamente para hacer un ejemplo es crearme uno nuevo como administrador y bueno aquí lo que se entiende es que se van a crear usuarios los trabajadores de un centro de salud entonces voy nuevamente a hacer la selección de la red microred núcleo es núcleo Churcampa y establecimiento de salud Churcampa y por ejemplo voy a poner Luis Tello ¿no? por ejemplo ¿qué profesión tiene? ¿qué ¿qué condición? por ejemplo voy a poner otros el número de su DNI esto para tener el registro de las personas que van a comenzar a digitar la información dentro del CISFAC bueno y colegiatura ¿no? listo entonces voy a poner guardar y aquí está una vez que he hecho registro del trabajador lo selecciono ¿no? entonces ya me aparece seleccionado el trabajador aquí listello y creo un usuario entonces por ejemplo voy a poner el etello y la clave también el etello a modo de prueba nada más para que pueda ingresar listo entonces voy a cerrar sesión y voy a dirigirme a la aplicación del sistema con mi acceso ya por nada del mundo ya tienen que utilizar el soporte porque nuevamente les va a pedir y solicitar seleccionar un establecimiento y como les mencionaba eso solamente se hace por única vez como pueden ver aquí ya me identifica ¿no? como el etello y tengo el código renaes del establecimiento de salud que yo he seleccionado y bueno hasta aquí llega este tutorial video para que ustedes puedan ya comenzar a explorar el SISFAC como indicación en esta parte es que ustedes puedan ingresar a la división geopolítica y comenzar a registrar los sectores del establecimiento de salud por ejemplo voy a entrar a Huancabelica Churcampa porque es el establecimiento de salud que he escogido bueno y aquí hay por ejemplo comunidades de prueba como las fichas familiares se van a registrar teniendo en cuenta en la comunidad y el sector y los sectores dentro de esas comunidades que es muy necesario que previamente al ingreso de la información de una ficha familiar tengan que registrar las comunidades por ejemplo voy a poner comunidad 3 enter hago doble clic y aquí registro los sectores ¿no? el nombre de los sectores por supuesto solo para tener un ejemplo ¿no? sector 1 sector 2 y eso sería todo lo que tendrían que hacer ahora el módulo de ficha familiar se encuentra aquí y aquí es donde ustedes ya pueden hacer ingreso de la información con el botón nueva ficha ¿no? y eso sería todo muchísimas gracias 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 gracias